Conoce al jurado de Chica y México 2013, Oscar Madrazo, Marcela Cuevas. Una chica ahí debe tener sobre todo las ganas, el entusiasmo, pero el compromiso es muy importante, ¿no? La verdad es que yo creo que adquirir este compromiso requiere de una gran disciplina, sobre todo. Yo espero en el casting de la chica ahí en Entertainment México sorprenderme, porque realmente uno siempre piensa en las características anteriores. Bueno, que sea a lo mejor alta, que tenga el pelo castaño, que sea latina. No sé, yo creo que se necesita algo diferente, algo que uno diga ¡guau! Pues mira, siendo la chica ahí en México, yo creo que debe ser una chava que conozca su país, ¿no? Que pueda aportar ese micrófono con orgullo y tener la suficiente preparación en ese sentido como para poder entrevistar a alguien. La chica ahí realmente tiene que tener personalidad. Yo creo que ese es su pasaporte ahí en Entertainment. Y lógicamente tiene que ser guapa, glamurosa, especial, tiene que tener chispas, sobre todo. Pues yo les recomiendo que sonrían muchísimo. Eso es algo que las va a salvar. O sea, ustedes sonrían. Sean espontáneas y, bueno, hablen de cosas que tengan que ver con ustedes mismas, cosas que ustedes sientan que dominen. Y prepárense, prepárense antes de hacer la prueba. Hablen con el espejo, con la amiga, para que lleguen ahí un poco más tranquilas y con un poco más de seguridad. A todas las guapas con personalidad y carisma para televisión, queremos que estén presentes en el casting de La Chica y Entertainment. Estamos buscando a alguien muy especial y tú puedes ser la próxima que engalane los e-specials. Chicas, a todas las que están por ahí en la República Mexicana, yo soy Marcela Cuevas y las invito a participar en este gran casting para hacer nada más y nada menos que La Chica y Entertainment. Yo ahí las veo. Y bueno, prepárense y no olviden sonreír. Bye.